Lo veamos con mucho gusto A mi compa José Pino por ahí Compártame, ¿tendés por ahí? Ánimo pues, avanzamos Casi nadie, dice el viejo ¡Chinovín! Ya ves, ya ves, que no, que no Las cosas no son como pensabas Bello, chori, eso no te lo puedo negar Pero otra mejor que tú me puse a conquistar Y ya ves, ya ves, que no, que no No fue tan difícil olvidarte Que yo, sin ti Pensabas que ya no iba a vivir Pero todo fue al revés y me olvidé de ti Ay, no sé lo que estaba pensando Cuando te di mi beso y te di mi cariño Pero ha sido el error Más grande que he tenido Ay, no sé lo que estaba pensando Que no me di ni cuenta de las cosas que hacía Pero ha sido el error Más grande de mi vida Y ya ves, que no, que no No fue tan difícil olvidarte Que yo, sin ti Pensabas que ya no iba a vivir Pero todo fue al revés y me olvidé de ti Y ya ves, ya ves, ya ves, que no, que no No fue tan difícil olvidarte Que yo, lloré Eso no te lo puedo negar Y quiero otra mejor que tú me puse a conquistar Ay, no sé lo que estaba pensando Cuando te di mi beso y te di mi cariño Pero ha sido el error Más grande que he tenido Ay, no sé lo que estaba pensando Que no me di ni cuenta de las cosas que hacía Pero ha sido el error Más grande que he tenido Más grande que he tenido Después guitarrero me llaman guitarrero Dicen